que hemos desarrollado y si le agradezco señor alcalde por su aval en el cual nos adelantó nos ayudó con todo el alumbrado público de el estadio del palomo silva donde se intervinieron ya 52 lámparas quedó totalmente iluminado adicionalmente también agradecerle a la comunidad y a todo el equipo de trabajo del inder sángil porque adecuamos mejoramos hicimos mantenimiento de las canchas alternas del estadio el cielo palomo silva le cuento el señor alcalde y gracias también a su gestión y a su colaboración que hoy ya nos entregaron el primer render o nos dejaron ver los primeros render del coliseo lorenzo alcantuz donde ya tenemos el levantamiento de topográficos y estamos en la formulación del proyecto es algo que ya estamos adelantando gracias a la gestión y que se está adelantando desde planeación también aquí ya se ha adelantado algo gracias también a acuazán donde se está interviniendo lo que es el centro recreativo el divino niño ya se hicieron adecuaciones en lo que es el coliseo y en el parque recreacional divino niño ya también todas las luminarias se cambiaron hay pendiente solamente la del parque recreativo no no Gracias por ver el video.